Hace unos meses hablamos con Javier Meneses en un momento sumamente complicado de su vida. Él se encontraba enfrentando el cáncer y lo habíamos visto con dificultades para hablar, con un parche en el ojo porque no podía haber. Sin embargo, el tiempo ha pasado y él ha vencido a esta enfermedad y nos da muchísimo gusto tenerlo aquí en los estudios de Buenos Días Perú con otro semblante y con esa sonrisa gigante en la cara. ¿Cómo estás? Bueno, bien, gracias por la invitación. Bien, estoy bien porque recibí la noticia, Dios mediante, mi Diosito lindo, de que ya no había el tumor, el bendito tumor que era de este tamaño, que como bien dices tú, Mabel, Pamela, perdón, la vez pasada que me hicieron la entrevista, yo estaba ya diagnosticado empezando el tratamiento, pero yo aún no sabía cómo le iba a enfrentar. ¿Qué exactamente es lo que te habían detectado a ti? Bueno, un tumor muy grande, muy agresivo en la región nasofaringe, sino que abarca la región de la nariz y toda la garganta, naringe y garganta. Era un tumor de este tamaño que era como de 7 centímetros de ancho por casi 4 centímetros de altura. Que también te estaba perjudicando el oído y la vista. La vista, el oído, la garganta, dolores de cabeza terribles, insoportables, y ya no podía hablar, viste, tuve que hablar como vangoso, ¿no? Y ahí empecé el tratamiento. Ahora, vamos a recordar, cuando tú recibes esta noticia, fue un impacto muy doloroso, no solo para ti, también para tu familia, para tus amigos. Sí, claro, porque yo, ese año, yo había enterrado a dos de mis mejores amigos, ambos por, uno por leucemia y el otro por cáncer al pulmón. Y fue terrible, los lloré. Y de pronto te dicen que estás con cáncer, y dicen, yo con cáncer, no puede ser. Le pude dar a todo, menos a mí. Bueno, me tocó enfrentarlo y recibir opiniones de todo el mundo. Porque te dicen, Javier, no hagas la quimia, no hagas la radio. Hay una planta que se llama el muérgano, que fue NASA, que curó a mi papá, que curó a mi hermano, a mi cuñado. Recibe llamadas de todos lados de tus amigos que te quieren ayudar, pero al final la decisión es tuya. Y esa decisión tiene mucho que ver con el resultado. Yo también creo que es la decisión correcta, ¿no? Lo cual fue hacer la radioterapia, hacer la quimioterapia, pero también la medicina complementaria, que era vitamina C a la avena, para reforzar el sistema inmunológico, tomé plantas, uñas de gato, etcétera, etcétera. Hay mucha gente que recibe el diagnóstico de cáncer y decide no hacer los tratamientos, porque estos pueden ser incluso hasta más dolorosos que la enfermedad misma, pero tú decidiste enfrentarlo. ¿Cómo han sido estos meses de tratamiento para ti? Bueno, para empezar, la familia tiene mucho que ver en esto, porque tú necesitas rodearte de gente que te muestra su amor. Yo a Dios gracias, en mi novia encontré una persona que estuvo ahí presente, y en mis hijos, el menor tiene 16, el otro 18, y la otra tiene 27, que es una señorita, y los tres estuvieron con mi novia, los cuatro estuvieron al pie del cañón. ¿Pero por qué? ¿Porque hubo momentos en que tú decidiste no hasta acá nomás, ya no puedo? Claro, yo a la mitad de mi tratamiento tiré la toalla, porque era muy doloroso, porque como tú comprenderás, en una región de la garganta, donde la radioterapia va directo acá, y te malora los órganos, como las glándulas salivales, las papilas gustativas, y ya no puedes comer, toda la comida te sabe a metal, y empiezas a tener arcácea, y a tener náuseas, y ya no comes nada, no te alimentas. Yo me chupé, como verás, todavía sigo flaco, entonces... ¿Cuánto llegaste a pesar? Yo empecé con 92 kilos, yo era un toro, fuerte, y bajé hasta 58. En dos meses perdí 35 kilos, lo cual es peligroso, ¿no? Porque pierde masa muscular, pierde fuerza, te pone muy débil, y a ponerte débil, estás presto para que te agarre cualquier enfermedad que te lleve para el otro lado. Tú dijiste que antes de recibir el diagnóstico ya habías enterrado a dos amigos tuyos, y que cuando te dicen que tú estás con cáncer, que tienes este diagnóstico, no lo podías creer porque pensabas que le podía tocar a cualquier persona, menos a ti. Ahora que te sientes ya mucho mejor, ¿has pensado por qué crees que efectivamente te tocó a ti? Bueno, sí, por un tema de no prevención y un tema de negligencia médica, que eso es lo que justamente yo no quiero que le pase a nadie. Uno tiene que prevenir, uno tiene que prever, uno tiene que chequearse los hombres, la próstata, el colon, y bueno, ¿por qué no la garganta? O sea, si a ti te dicen que es una congestión nasal o es rinitis o es un pólipo, mentira. Hazte pues una tomografía de cuello, de cabeza, de contraste, y que salga si tienes o no. Es el más riguroso con los controles médicos. La próstata, yo tengo amigos que tienen 50 y pico de años, yo le digo, oye, ¿cuándo ha sido la última vez que te ha chequeado la próstata? Hace 5 años o nunca me la he chequeado, era de error. Tú tienes que prever, tú tienes que chequearte el colon, la próstata, la garganta, todo eso. Es un tema de prevención. Pero también has mencionado un tema de negligencia. Médica, total. O sea, si acá estuviésemos en Estados Unidos o en Europa, estos doctores que me decían que eran pólipos o era una congestión nasal, yo estaría haciéndoles un juicio, ¿no? Porque yo tenía un tumor que estaba crece y crece. ¿Hubo médicos que no te diagnosticaron a tiempo? No me diagnosticaron a mí. Ni a tiempo ni a destiempo, nunca. Hasta que ya fui a especialidades médicas y ahí un doctor, el doctor Abraham Salas, me dijo, no, tú tienes un tumor, compadre. Anda, hazte chequear, hazte una resonancia. Y ahí salió una resonancia magnética de contraste, salió el tumor. ¿Y cuánto tiempo había pasado desde que tú fuiste a presentar tus síntomas hasta que finalmente alguien te dijo, es un tumor? Ocho meses. Ocho meses perdidos. Donde el tumor crecía. Y yo comí un adicto al chocolate y a la gaseosa, pues lo estaba alimentando el tumor. Más todo el estrés que yo tenía por unos negocios familiares que me fueron truncos y yo tuve una decepción familiar muy fuerte. Entonces, eso está más alimentando el tumor, porque el estrés alimenta el tumor. Y encima las azúcares, los chocolates, la gaseosa, pues olvídate, ¿no? Fue un tema también de estilo de vida, ¿no? Así es. Ahora, ya tú te encuentras mucho mejor, estás recuperando peso, estás con mucho mejor semblante. En este camino, en este recorrido, se suele decir que uno realmente conoce a quienes están de tu lado, a quienes son tus amigos. ¿Eso te ha tocado a ti también? Sí, me ha tocado. Me ha tocado a quienes decían que me iba a ayudar y no me ayudaron, y a quienes dijeron que ayudo y me ayudaron. Y me han reencontrado con amigos del colegio, de la universidad, que están en diferentes partes del mundo. Ahora, por la tecnología, te han contactado, pero sí, en esta situación donde tú aprecias más tu vida, donde te aferras y no te quieres ir, tú te das cuenta quién es quién. ¿Quién es tu hermano? ¿Quién no lo es? ¿Dónde está la familia cercana? ¿Has tenido que separar gente de tu entorno? De verdad, claro. Me he decepcionado de mucha gente, que me prometían ayuda y nada, y gente que yo confié mucho, que yo di mucho por ellos, cuando a mí me tocó estar arriba, física y monetariamente bien, y decepción total. Y al revés también, gente que me ha apoyado mucho. Estoy muy agradecido por mucha gente que me ha apoyado. Y ahorita dar nombres sería una lista muy grande. Bueno, hay que quedarse entonces con lo mejor, ¿no? Y qué se viene para Javier Meneses en adelante, porque cuando te entrevistamos en aquella oportunidad, tú estabas por presentar tu libro. Bueno, ya lo presenté, me está yendo muy bien. Ya me separé de mi editor, que fue un terrible desastre. Hasta ahora lo estoy buscando. Sí, no es su nombre, porque él ya sabe quién es. Pero además, esta experiencia te ha dado a ti también una bonita, algo muy bonito, ¿no? Porque te han nombrado embajador de la liga de la lucha contra el cáncer. Así es, yo estoy feliz por eso. Sí, y bueno, hemos hecho ya un evento deportivo exitoso, donde muchos artistas de televisión y de futbolistas me han apoyado. Y vamos a seguir haciendo esos eventos porque el deporte es muy importante para evitar el cáncer, es súper importante para mantener una línea de vida sana. Entonces, vamos a seguir haciendo estos eventos deportivos en diferentes colegios, municipalidades. Ya con la Magdalena tenemos un compromiso cercano. Y con la liga de lucha con el cáncer nos va a apoyar para recaudar esos fondos, ¿no? Para apoyar a la gente que necesita. Sí, porque la verdad, enfermar de cáncer siendo pobre es prácticamente una condena a la muerte. Así es, y lo último es, voy a dar charlas motivacionales. Yo con mi equipo, con mi oncólogo, con la señora que me hizo los imanes, con tres personas que también como yo vamos a dar nuestro testimonio. Y la primera charla es el 26 de abril a las 8 de la noche en Hotel María Angola. Perfecto. Así es. Muchísimas gracias, Javier. Felicitaciones nuevamente por haber superado con mucho éxito esta etapa y seguramente vamos a estar contando contigo más adelante. Gracias, gracias, chicas. Oye, extraño a la ruya que no está por acá. Por ahí está. Sí. Vamos a ser las señoras de impacto. Las señoras de impacto, de hecho. Guapísimas las dos. Muchas gracias. Gracias por la entrevista. Listo.